Amigos, aquí estoy en el estudio a punto de salir a lo que vieron en el título de este video Así es, voy a tener una clase, voy a tener unos cursos de graffiti Por primera vez en la vida voy a grafitar Voy a hacer arte con graffiti Estoy machino emocionado Estoy muy emocionado porque una vez lo medio intenté en mi patio Pero con una lata de aerosol que sobró de algo que hicieron Y va a ser la primera vez, que ahora sí lo intento bien en forma y todo eso Y pues nada, acompáñenme en esta experiencia que va a ser mi primera vez Pintando con aerosol, pintando con grafito Así es, pa A partir de este momento este video será narrado por mi no tan bella voz Ya que me daba algo de vergüenza hablar con más personas ahí Día 1 Entramos por una tienda de arte y como buena película de espías movimos un mueble Y detrás de él había una puerta, subimos unos pisos y llegamos al primer salón Como primer día de clases me senté hacia atrás y sí, me dejaron grabar todo El máster nos explicaba cómo había iniciado pasando de lo que consideramos vandalismo al mundo del arte urbano Nos explicó cómo había distintas marcas de aerosol y válvulas para crear diferentes efectos al pintar Ah, por cierto, él es Lesor, artista más atleco que tal vez pudiste haber visto su trabajo en el video de Kenia Oz Bonita O en la casa de Acapulco Shore cuando vinieron a Mazatlán en algunas de las paredes de la casa Después de la introducción nos pusimos a trabajar Haríamos ejercicios de líneas simulando que es una lata de aerosol O sea, sin apoyar la mano a la mesa o al papel Y como ven, las primeras líneas están un poco chuecas Pero poco a poco fuimos entendiendo el movimiento Lo que se ve en el pizarrón son todos los ejercicios que estuvimos haciendo Nos dio recomendaciones y explicó un poco más la diferencia de cómo es pintar con lata Una vez terminamos, pasamos al piso de arriba y nos encontramos con esto El piso completo estaba destinado a pintar murales y a crear arte Y desde ahí teníamos una gran vista donde se apreciaba el centro de Mazatlán Y las famosas tres islas de Mazatlán Nos pidieron que nos reuniéramos y que tomáramos dos latas de aerosol Después de eso nos proporcionaron un par de válvulas Y nos reunieron otra vez para explicarnos un poco más de cómo teníamos que trabajar la lata de aerosol Nos dijeron que tomáramos un pedazo de pared y ahora sí empezaríamos a pintar Para este día 1 trataríamos de replicar todos los ejercicios que hicimos a lápiz a gran escala con lata Uno sobre el otro Una vez que se nos acabó el tiempo pasamos a ver los trabajos de los demás Y por qué no una foto todos reunidos Sigo pensando que algo hice mal porque fui el único que terminó con las manos llenas de pintura ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro Iniciamos el día 2 cubriéndolo el día 1 ¿What? Cada quien tenía que llegar directo a fundear el pedacito de pared que le había tocado O sea, pintar todo de blanco Postrabamos la tarea que era el boceto de un personaje animado Yo elegí al buen amigo Bob Y empezamos a pintar Detrás de nosotros estaban las latas de aerosol que podíamos utilizar Parece que sé lo que estoy haciendo después de la práctica del día anterior Y muchos videos de YouTube e Insta que me puse a ver Quise darle un acabado más urbano sin que faltara la Imaginación Y este es el resultado de mi segundo día pintando con grafite Estamos en el día número 3 Ya es el último día del taller Este, yo sé que no he hablado mucho directamente a la cámara Pero ya estamos en el día 3 Y nos dejaron tarea Y no la hice Nos dejaron tarea que tenemos que hacer como que un diseño, un boceto para tener listo para pintar ahora Y la verdad es que no lo hice Traigo la idea Traigo la idea Yo creo que ahorita a lo mejor me van a poner a dibujar llegando Pero, ay pues ya, último día Dale, vamos para allá Así es, llegamos a quitar el mural anterior para utilizar el mismo espacio Me puse a dibujar y esto fue lo que se me ocurrió Al igual que el lápiz me puse a bocetear Y en este último día había un reto más grande Fue encontrar latas con pintura Ya que todos compartimos y rápidamente se acababan los colores que quería Así que tenías que adaptarte a lo que había Eso no me lo esperaba Algunos últimos detalles Y listo Este es mi trabajo del día número 3 Olvide decirles que teníamos la opción de terminar el mural del día anterior Si creíamos que algo le faltaba o de hacer uno totalmente nuevo A lo que muchos tomaron la primera opción Y al finalizar nos dieron un reconocimiento por completar los 3 días de este taller Y bueno, hasta aquí llega la experiencia de primera vez utilizando aerosol Utilizando graffiti, haciendo este arte urbano Me esperé hasta el final ya que no hubiera gente Casi porque la verdad me da vergüenza todavía hablar frente a la gente Pero aquí ya estamos con los finales de muchos Ahí está el mío Y pues muchas gracias por haberme acompañado en esta experiencia Y nos vemos hasta el siguiente video Bye Ah, esperense, se me olvidé a decirle Síganme en Instagram y síganme en TikTok Y por aquí por YouTube Suscríbanse, comenten Y todo esto que se hace por aquí Ahora sí Bye